Retroactación con las peronemias, hoy día vamos a interpretar el papel icónico de la grandiosa Rose en el Titanic Vamos a hundirnos como el Titanic y la primera va a ser... ¡Camila! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Este barco se me hunde, se me hunde, se me hunde! Aunque realmente parece el iceberg y no parece Rose ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta época ya había entrambé! ¡Me hago! ¡Me salió quemada! ¡Jack! ¡Jack! Tomo mucha leche ¿Dónde estás Jack? ¡Jack! ¡Jack! ¡Ya no hace frío! ¡Estoy temblando! ¿Dónde estás Jack? ¡Jack! ¡Jack se me está hundiendo la ganoa Jack! ¡Jack! ¡Jack! ¿Capaz que Jack se murió? Pero yo tengo el collar ¡Pero se hunde, se hunde! ¡Jack! 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 ¡Hola! ¡Jack! 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 ¡Jaz! ¿Dónde está mi Jad? ¡Jad! ¡Jad, no! ¡Jad! 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 ¡Jaco! ¿Dónde está el Jaco? ¿Dónde está el Jaco? Te lo cuento. ¿Dónde está el Jaco? ¿Esta tampoco? ¿Dónde está el Jaco? ¡Jaco! 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 ¡Jaco!